No nos entendimos, tratamos pero no pudimos Y se acabó el amor, adiós amor Hasta aquí llegó nuestro camino Se separaron los destinos Pero todo está bien, aunque no estés conmigo Es tu decisión, puedes pedirle al corazón lo que quieras Pero tus besos no se van Aquí se quedarán en mi boca Tengo roncor porque la vida tiene malas y buenas Pero tus besos no se van Para así perecer a mi amuleto Sé que la gente lo comentará Que fuiste malo, yo muy malo Pero eso es muy normal No hay como detenerlo De vez en cuando cerraré los ojos Visitaré nuestros recuerdos Y allí te abrazaré Pero regresaré a vivir Es tu decisión, puedes pedirle al corazón lo que quieras Pero tus besos no se van Aquí se quedarán en mi boca Tengo roncor porque la vida tiene malas y buenas Pero tus besos no se van Para así perecer a mi amuleto Mi decisión, puedes pedirle al corazón lo que quieras Pero tus besos no se van Porque un amor bonito no lo puedes olvidar Mi decisión, puedes pedirle al corazón lo que quieras Pero tus besos no se van Pero tus besos no se van Te tuve entre mis brazos, fuiste mía nada más Es mi decisión, puedes pedirle al corazón lo que quieras Pero tus besos no se van Pero tus besos no se van Este amor se pierde, se gana Es mi decisión, puedes pedirle al corazón lo que quieras Pero tus besos no se van Ay, 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 no hay por qué llorar Es el amor Es el amor Tienele la cruel realidad Es el amor ¡Es el amor ¡Gracias!